Hola, ¿qué tal amigos? Primero que nada quiero desearles un feliz año y que le hayan pasado muy bien con sus seres queridos y darle las gracias por acompañarme, todos los suscriptores que me han acompañado durante este año que pasó 2021 y los que me van a acompañar en este año 2022 pues bienvenidos y pues hoy quiero presentarles una receta que es una receta la verdad muy sencilla pero me costó trabajo o bueno me costó varias sesiones hacer pruebas para llegar a algo que pues fuera lo ideal para poderlo compartir con ustedes y en esta ocasión pues es la receta de lasaña, lasaña es una lasaña de carne hecha a base de una salsa y fíjense algo bien curioso lo que pasa es que mucha gente está en contra de las salsas en Tetra Pak de esas que ya están envasadas y la verdad pues yo soy de las personas que utilizo a veces elementos prácticos para poderlo compartir con ustedes porque en la cocina muchas veces hacer una salsa desde cero de tomate para tipo pasta o tipo para la vamos a decir boloñesa pues si es un poco complicado y la verdad yo quisiera yo quise hacer pruebas con algunas salsas que ya vienen en el mercado de las envasadas y mejorarla de manera que fuera algo muy muy rico o sea con un incrementar el sabor y la verdad logré hacerlo como no tienen idea y le incrementé el sabor que pareciera que fuera una salsa de restaurante de un chef este vaya de alguna manera en un restaurante italiano que realmente hace un chef genuino entonces la verdad pues este es la idea de este la idea de este canal pues es ir haciendo ese tipo de recetas que sean incrementen el sabor y que de alguna manera a ustedes les ayude a ser práctico para poder hacer más rápido en los hogares y pues bueno vamos a hacer esta receta los dos los dos vamos a ser ingredientes que que primordiales que yo les llamo para esta receta es la salsa que en este caso vamos a usar una de envasada que hoy lo van a ver y le vamos a incrementar como les digo el sabor y la otra y el otro ingrediente principal es la bechamel que está vamos a decir salsa cremosa blanca que es una de las bases principales para una buena lazaña también les voy a enseñar cómo hacerla que no tiene mucha ciencia la verdad yo sé que muchos de ustedes a lo mejor ya lo han hecho otros no pero bueno vamos a hacerla desde cero y con un sabor muy peculiar con los condimentos que yo le he hecho que la verdad le dan un sabor también incrementan el sabor muy muy drásticamente así que vamos a nuestra preparación amigos para esta preparación vamos a utilizar media cebolla blanca la vamos a partir finamente o bueno lo más chico que se puedan los cuadritos para ponerla así tronar después vamos a partir también unas varitas de apio más o menos la mitad de una vara y la vamos a dar bien a partir finamente o en cuadros muy pequeños y lo mismo va a hacer con la calabaza la calabaza que yo estoy usando es una buchona así le llamamos aquí y también vamos a necesitar por lo menos una media zanahoria grande también partidos en cuadros pequeños y aquí vamos a vaciar nuestra cebolla en tantito aceite de oliva y vamos a poner unos dos dientes de ajo y también ponemos nuestra carne molida que es un 80 20 80 por ciento res 20 por ciento puerco y hasta que cambie de color y quede de este color o sea quitarle lo rojo y en este momento vaciamos nuestro salsa que ya la venden en tetrapac como se había comentado ya salsa boloñesa especial para esta para esta pasta pedimos también orégano más o menos una cucharada lo van a ver un poco negro pero está quemado por el congelador porque no lo consigo fresco fácilmente aquí en la localidad albaca una cucharada también bien picadita y también una cucharada de romero picado estas tres especias son las que le van a dar la diferencia de incrementar el sabor a nuestra salsa después de más o menos 10 minutos de haber hervido junto con lo que es la salsa y las especias vamos a poner nuestras verduras zanahoria el apio y la calabaza y las vamos a dejar otros 10 minutos bien mezclados y por otro lado vamos a con un agua caliente así como recién hervida yo estoy utilizando aquí van a ver que está muy caliente pero es un recipiente para altas temperaturas de vidrio aquí vamos a poner nuestras láminas de lasaña que ya vienen precocidas pero me gusta ponerlas aquí para ablandarlas y poder ser manejables y además que se cuezan bien en adorneado y sólo nos queda ponerla a secar en toallitas para cocina nuestra pasta por otro lado vamos a poner en un sartén una barra de mantequilla con media taza de harina más o menos es la porción que yo le calculo y que te salga bien la salsa bechamel y lo vamos a poner con un globo a batir así para evitar o destruir todos los grumos y usarla que quede un color así como tipo dorado no muy dorado vamos a poner leche ustedes pueden utilizar cualquier tipo de leche qué cantidad la cantidad que más o menos vaya haciendo que su salsa quede suave y yo le agrego este diente de agua que es uno de los secretos que le da muy buen sabor y vean esa es la textura que tenemos que tener y es la cantidad de leche que se ocupe para quedarse a esa suavidad esa textura ponemos pimienta blanca y no es moscada que es de los secretos que a mí me ha funcionado mucho para saber para que incremente el sabor y solamente sal en un recipiente y el refractario que vamos a utilizar como los dijeron yo voy a utilizar de vidrio y voy a poner una base de lo que es nuestra carne ya con la salsa boloñesa y la vamos a poner abajo para que no se pegue nuestra pasta y además le da muy buen sabor le vamos a poner todo distribuir bien y aquí miren ya ponemos nuestra bueno nuestras láminas de lo que es la pasta de la que es la lasaña y lo vamos a poner así acomodados ustedes ya pues de acuerdo al refractario como darán como usted se les acomode y sobre esta capa vamos a poner otra capa de lo que es carne ya preparada con nuestra salsa boloñesa para como les digo incrementar el sabor ya acomodada vamos a poner nuestra bechamel que miren vean más o menos esta es la textura que debe tener ni muy agua ni muy seca no y muy espesa vamos a poner ya nuestro queso que yo estoy utilizando el queso que les dije chihuahua que es un riquísimo pero pueden utilizar cualquiera y al final le pongo yo este queso que es parmesano que ya vienen de botecito es el que utilizamos para las ensaladas para que agarre ese doradito lo vamos a poner unos 20 o 30 minutos de acuerdo a su horno a 180 grados y vean cómo queda ese dorado que ven a ustedes en la corteza una capa de arriba es del queso parmesano ese paquetito y vean este resultado final delicioso de nuestra lasaña ok amigos regresamos y para decir hoy qué raro no probó la lasaña pues bueno lo que pasa es que hoy esa lasaña la hicimos en año nuevo y la verdad había mucha gente no se puede grabar ya ven los familias yo creo que ustedes estuvieron igual en la cocina para arriba y para abajo y bueno lo que hice pues en esta cosa en esta ocasión pues no pude hacer la prueba de la degustación pero la verdad estuvo riquísima hubo pues la verdad los comentarios de la misma familia es que estaba deliciosa y si estuvo no es porque la haya hecho yo como dicen no pero si estuvo deliciosa y yo la verdad creo que la lasaña está muy sobrevalorado valorada en precio de los restaurantes italianos pero la verdad pues hacerla en casa pues no es a lo mejor un restaurante no digo no es un sabor muy sofisticado sin embargo pues lo creo que lo podemos lograr en casa ser algo una cena muy especial a nuestra familia o amigos en una ocasión como lo fue año nuevo y como lo puede ser una ocasión de un cumpleaños de alguien de la familia especial entonces pues pueden usar este platillo para sorprender y la verdad van a quedar así bien bien porque a las personas les gusta mucho la lasaña esta lasaña pues ya vieron lleva queso yo le pongo normalmente ese queso parmesano arriba si se fijan ese dorado que sale arriba es porque el parmesano que se le pone que es el de botecito ese que ya venden para las ensaladas que es el que vieron en el vídeo ese es para que quede ese doradito y yo le puse fíjense nosotros acá no tenemos casi quesos vamos a decir italianos sin embargo le puse el queso chihuahua que es el que se utiliza aquí para quesadillas y para para las quesadillas de tacos para muchas cosas de nuestro de nuestros platillos aquí en mazatlán pues ese fue el que utilicé y estaba delicioso y así que pues la verdad espero que les haya gustado en esta ocasión esta receta que la verdad te lo les vuelvo a repetir como les dije al inicio del vídeo es me costó llegar a esta a este sabor espero les sirva para que ustedes la puedan de verdad hacer en sus casas y es y quedar y quedar como reyes de la cena en ese en esa ocasión así que pues si les gustó nuestra preparación amigos les pido que nos regalen un like y por favor compartan nuestro contenido para seguir creciendo la comunidad del chef que llevamos dentro y les deseo lo mejor de veras de corazón lo mejor para su familia para ustedes principalmente salud y por qué no prosperidad también esté en lo económico así que pues nos vemos en la próxima amigos